Y hoy es viernes de pandas, así que los invito a que se derritan con esta ternura, con estos dos ositos que fueron presentados en un centro de conversación e investigación de la especie en China. Bellísimos, como a cualquier bebé, a estos cachorros les dieron tetero y les sacaron los gases, los cuidadores dijeron que por fortuna todos están en un muy buen estado de salud. ¿Cuál cogería usted, Joana? Ay no, cualquiera es divino, eso es como para ponerlo ahí encima de la cama de costarse. No, hay unos más gorditos, mire, hay unos que están más gorditos, toman toda la comida, comen la comida de los otros, vean. Qué belleza, divinos estos osos panda.